Cuéntame, 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 cuéntame Con Carlitos Rivera Vámonos con Carlos Rivera, porque Carlos Rivera, chicos, fíjense que Pues ya ven que ya, en teoría ya se casó en España Ya está el Papa a los del hijo Este, ya pues ahí que la familia anduvo allá Pues para mí que sí se casó, la verdad es que yo creo que sí estuvo Y ahí ya se casó con Cintia Y ha sido muy controversial este matrimonio Porque aparte dicen, oye, pues ¿cómo es posible Que ese no mexicano se casara en España? Pues es que tengo entendido que en España Que se pueden casar en Italia O en la embajada mexicana que está en España ¿No? Eso también es importante para que lo tengan de dato Que sí se puede hacer Pues de repente ya nos enteramos que al que tenían En primero la lista como conductor de la academia En sus 20 años, era Carlos Rivera Que lo querían a él como este ¿No? Y que quería poner a Cintia Como cotitular ¿No? Aprovechando que pues la pareja del momento Y que una pareja muy acá Pues qué creen Y que el contrato que le iban a dar a Rivera por esto Era un contrato millonario O sea, que le iban a dar muchísima, muchísima lana a Carlos Rivera Por ser el conductor de la academia Pero pues qué creen que dio público Que no aceptó Que porque él no, que él no Él vio muy mal Que vieran este Como Y fíjense O sea, eso el Carlos Rivera me gusta Porque es un chavo que se ve que tiene como valores O sea, se ve que es un chavo Que tiene como ética Que no, por un dinero no se deja como vender Eso sí, la verdad Creo que tiene Ese niño tiene bonito corazón Por lo que ya parte de la voz que tiene Fíjense que dijo que no Dijo, yo no voy a usar mi relación O algo en mi vida tan personal Como es mi relación con Cintia Para sacarle jugo a un contrato Entonces que por eso no quisieron Bueno, él no quiso acceder a ser el conductor De la academia 20 años Y eso me pareció muy lindo Porque está cuidando su privacidad Está cuidando su vida personal Y es muy importante Y ahora también yo creo Siempre he pensado que imagínate Si de por sí viven juntos y todo Y luego todavía trabajar juntos Eso también podría ser algo contraproducente En la relación Bueno, eso pienso yo No sé Eso podría ser como contraproducente En la relación Pero bueno Pues la cosa es que aquí Y es por eso que se pensó en Jair Que María Inés La verdad Sí la tenían como por ahí en la mira Pero pues que realmente Prefirieron darle Más oportunidad a Jair Y miren, ¿cómo no? O sea, te digo Yo respeto mucho a María Inés Se me hace una buena conductora Se me hace linda Se me hace angelada Pero sí creo que Si tú quieres poner el sello a la academia Que impulse y que sea fuerte Pues pon uno de los egresados Que realmente Pues ha sido Emblema Y que ha triunfado Y que le ha ido bien Y que ha sido muy exitoso A nivel internacional Que en este caso podría ser Jair Jair la verdad es que le ha ido muy bien Les digo es actor De teatro musical Es cantante Es actor Ahorita se está probando Como conductor Entonces yo creo que Él es una Es aspiracional Para los chicos Que quieran entrar a la academia Decir Oye, mira Yo puedo ser Jair ¿No? Entonces qué padre Que ahí lo contrataron En una de esas Pues no dudemos Que esta María Inés Pues la vayan a meter Próximamente en algún proyecto Ahora A la que me enteré Que van a meter a conducir En un noticiero Es a Yolet A Yolet Chicos La van a contratar en Azteca Para conducir un noticiero ¿Qué tal? Me acabo de enterar De eso Que ayer Que en Yolet Va para un noticiero Y que va a estar ahí Este conduciendo Para Televisión Azteca Uy, está bueno Está bueno A mí la verdad Es que Yolet Me cae muy bien Se me hace preciosa Y aunque Yolet Este Pues no cantaba Porque la verdad Es que no cantaba Pues fue muy polémica Es una niña Que trae estrella ¿No? Eso es lo que voy Cuando alguien trae estrella Y cuando alguien trae talento Yolet A lo mejor Tener el talento Para cantar O no tenía la voz De Yuridia Una niña que brilló Y dice Ay, por Dios O sea, por lo que quieran O sea, hay gente Que realmente hace Miles escándalos Y no brilla nada Y Yolet brilla O sea, esa es una realidad De las cosas Y además es una niña Preciosa Entonces, este Vamos a ver ahí Qué pasa Yo me enteré Mira, me está diciendo Que no Que Sinte y Karol No vivían juntos Yo me enteré que sí Yo me enteré que sí En un departamento En un condominio Muy nice Ahí en el sur De la Ciudad de México Que incluso En el gimnasio Del edificio De este Del edificio Ahí un amigo mío Los veía ahí juntos Me contaban Yo creo que sí vivía juntos Desde antes Pero bueno Al parecer Yolet Ya no es tan malcriada No, pues yo creo que la vida Aparte, a ver A ella le funcionó A ella le funcionó Ser malcriada Dentro de la academia Porque pues de esta manera Pues llamó la atención Y no vaya a que lo de No, pues yo creo que la vida No, pues yo creo que la vida